¡Vamos! 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 Que ya salió, que ya no estás aquí conmigo Ya ven y ven en este casino Ya digo que me estoy jugando por favor Ya que salió, no tengo que volver a la gente Desde mi noche ya la muerte Puede coger mi sufrir el mundo ¡Vuelvo a ganar el salero!